¡Los Rosas! ¡Wow! ¡Poste, dioses! ¡Wow! Maestro, bienvenido. Muchas gracias, querido Ronico. Muy feliz y contento de estar aquí. ¡Qué voz de sangre! Me siento alegre, feliz de estar en mi tierra, disfrutar, de compartir con el público y de estar aquí. Gracias a ti, gracias a ti también, gracias a todos, a Red Uno, por siempre tomarme en cuenta para poder estar aquí. ¡Qué tranquilidad la que transmite este hombre, de verdad! ¡Felicidades, Leo, de verdad! Es un honor tenerte. Te estábamos esperando, pero te hacías del rogar, te hacías... ¡No, mentira! El hombre está tan ocupado, pero para mí es un honor entrevistarlo. ¡Véngase por acá, maestro! ¡Leo Rosas esta noche, en Denario, en Show! No puedo creer la voz privilegiada. Mirá, y es todo un galán. Casi aparto, y una de las bailarinas para entrar a bailar, y me dieron ganas de ir a tocarlo al hombre. ¡Wow! ¡Qué voz! ¡En serio! Bueno, ¿cómo estás? ¡Feliz! ¡Feliz de estar aquí! Siempre es una alegría estar, pues, en Santa Cruz, en Bolivia. ¡Livia! ¡Bolivia! ¿Y lo que más extrañas, estás viviendo actualmente dónde? En Ciudad de México. En Ciudad de México. ¿Hace cuánto ya? Ya hace... Desde el 2016. Desde el 2016. Desde lo que pasó, lo que pasó... Ahí establecimos totalmente la... Me quedé erradicado desde el 2019. Y bueno, ahí estamos trabajando todo el proyecto. Me cuento que hemos estado leyendo de todo un poco para poder hacer esta entrevista. Yo no sé cómo vaya a salir, pero permítime. Viste que ahora hay que guardar todas las medidas y todas esas cosas. Y yo puedo decir que lo chijetea, Leo Rosa. Para que todo el país recuerde un poquito, te quiero agradecer porque gracias a vos sentimos mucho, lo que sentimos en el año 94, cuando había un mundial y Bolivia participó de ese mundial. Y cuando vos estuviste en la final de La Voz de México, el país estaba más o menos Bolivia versus México. Nos hiciste recordar un poquito el sentimiento de lo que es tener un representante en un concurso tan internacional. Todo el país estaba conectado, votando por vos. Las plazas se llenaron. Todo. La gente salía afuera, en los bares. Se lo han debido contar. Ya lo has hablado muchísimas veces, me imagino. Pero quería empezar el programa agradeciéndote por eso que hiciste que los bolivianos sintamos, que era tener a Bolivia en un certamen internacional y de la categoría de la que era ese programa y la que sigue siendo, obviamente. Así que gracias por eso, Leo. Gracias, gracias a Bolivia por el apoyo, por el cariño. Es algo increíble para uno como artista o como persona pública recibir tanto cariño, recibir tanto apoyo del país de donde uno nació. Bueno, ya está en corta edad. Ya está en corta edad, claro. ¿Cuántos años tenés actualmente? 23. Madre mía de Dios. ¿Qué te parece? Madre mía de Dios. Puede ser mi hijo este señor. Oye, ¿te parece si recordamos un poquito esos momentos? Mira, ahí estamos viendo un poquito de lo que fue la participación cuando llegaste. Me gustaría recordar esos momentos de tu participación y qué decían los jurados la primera vez que te escucharon. A ver, mostremos un poquito nada más para ver y además la categoría de jurados que te tocaron. Mira, por favor. Leo, estás bárbaro, la verdad, para cantar. Desde los tonos más bajos hasta los tonos más altos. O sea, te felicito, la verdad. Te deseo toda la suerte del mundo. Bueno, Leo ha demostrado desde que llegó al programa no solamente una... Mira, el maestro. ...una sencillez extraordinaria, sino unas cualidades vocales maravillosas. Yo me siento orgullosísimo de que haya llegado hasta aquí. Leo, para mí es lo máximo y de verdad quiero invitar al público a que voten por Leo porque él se tiene que quedar. Alcanzas unos tonos impresionantes desde los tonos más bajos hasta los tonos más agudos y hoy no fue la excepción. La verdad es que este hombre tiene magia en su voz. Más que su rango vocal, es la manera de interpretar, la manera de hacernos sentir que está disfrutando la rola, lo que está sintiendo con ella. Así que, público mexicano, los invito a toda la bola para que voten por este gran, gran talento. Te admiro, te quiero y te deseo todo lo mejor siempre. ¡Qué maestro! Claro, ya lo has visto tantas veces, me imagino. La verdad. La verdad, solo lo he sentido porque no soy de mirar mucho mis actividades, mis presentaciones. ¿Por qué? No sé, tengo esa... No tiene tiempo. Sos tímido, Leo. Un poco, un poco sí, un poco sí, pero sí es algo que me llena de... ¿Cómo podría decirlo? Es cierto acercamiento, ¿no? Pero sí, mayormente tienen muchos compromisos. El maestro Montaner llegaba, grababa y a veces tenía que dar un show en Puebla, digamos, en Querétaro, Guadalajara y luego viajar, porque él vive en Miami, ¿no? Pero sí, tuve la oportunidad de platicar en algunas ocasiones y me dijo, Chamo, tú tienes que quedarte aquí en México, porque tienes una voz increíble. ¿Quién te dijo esto? El maestro Montaner. Montaner. El maestro Montaner. Y no recibir esas palabras de parte de él es un orgullo para mí. Imaginate, imaginate. Y eso que no es de tu época, ¿no? Así es. Porque yo te puedo dar fe de que yo me crié escuchando a Montaner y que te lo diga me emociono yo más que vos, porque... Que te diga eso, Ricardo Montaner, increíble. Vamos a ver un poquito de la final, donde te decía yo, todo este país estaba mirando a través de un televisor a Bolivia en tu voz. Así que mirá de bonito que fue este momento. Para nosotros ganaste. De entrada te lo digo. Miren esto. Volver a ver. Sentir que ya te quedas junto a mí. Que no me dejarás. Y así podré vivir. El dulce amor que tú me das. Volver a amar una vez más. Y hacer de nuevo en ti. En tu mirar llenando con tu luz. Las sombras de mi soledad volverán a amar. Sentir que ya te quedas junto a mí. Que no me dejarás. Y así podré vivir. El dulce amor que tú me das. Que no me dejarás. Que barbaridad. Que el ganador. Pero mirá hacia abajo. Estás escuchándote todavía. A ver, escuchemos esto. 19. Eres tú, Fátima. Y acá todo, Bolivia. No. Pero qué. Y lo primero que hacemos como boliviano. Fara. No vale. Estábamos, mirá, estábamos indignados. Pero vos ahora que lo ves. Y ahorita me di cuenta que no mirabas. ¿Estabas escuchando? Sí, se me escucha. ¿Vos sabés la falla? Justamente, yo, era mucho, mucho estrés lo que vivimos en el programa. Porque teníamos que estar a veces desde las 4 de la mañana despertarnos y quedarnos hasta la 1, 2 de la mañana. Dormir dos horas y seguir. Así a veces un poco de calor afuera. ¿En los ensayos? En los ensayos, porque grabábamos, preparábamos las canciones. ¿La elegiste vos la canción o ellos te la dieron? Todos, todos la seleccionaban los coaches. Pero sí era difícil, porque en varias ocasiones, justo en una de las primeras, la segunda etapa, yo estaba súper enfermo. Cuando canté, amiga mía, lo sé, tú lo vives por él. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, y ya no me daba la voz. Igual en la final, me enfermé, tuve que ir a hacerme colocar corticoide y todo. Pero fue un desastre porque en el estudio estábamos a menos 3 grados y teníamos que entrar así, con el saco, porque hay muchos equipos. Y teníamos que entrar y luego salir y eso, el cambio de temperatura nos afectaba. También la inexperiencia, los nervios. Sí. Se corta la garganta de los nervios muchas veces. El nerviosismo, el nerviosismo también, que es una parte muy difícil. Pero ya ahora ya estoy más tranquilo. Estás canchero ya. Cantás donde sea, cantás como te gusta. Sí, canto, trato. Siempre que he cantado, igual trataba de no sentirme preocupado y sino de interpretar. Que te ve muy relajado, oye. Siempre, ¿no? Por ejemplo, había compañeros del equipo que me decían, Leo, no tenés expresión porque siempre estás así. Tranquilo, no se nota que estás en un estrés muy fuerte, ¿no? Pero sí, si estabas estresado. Es interno, es interno el estrés. Exacto, pero lo hiciste muy bien y estamos orgullosos de vos. Y por eso, por ese trampolín y ese talento que Dios te dio, para nosotros nos enorgullece. Que un boliviano llegue hasta donde llegaste y estoy seguro que vas a llegar mucho más lejos con esa corta edad que tenés y ese talento. Así que, ¿me dejas brindar por todo el sitio, Leo? Por supuesto que sí. Señoras y señores, Leo Rosas, esta noche, qué orgullo, qué honor este boliviano que nos ha representado. Y vamos a celebrar su carrera que recién inicia y de qué forma. Leo Rosas, damas y caballeros, representante boliviano en el mundo entero. Bolivianos, nos reunimos en las plazas para poder apoyar a este hombre. Qué grande tenerte. Gracias por estar con nosotros acá, Leíto, querido. Acá vamos a conversar un poco más de tu intimidad. ¿Sos un hombre ambicioso? No me describo como una persona que pueda describirse. Ya. Soy muy... No me describo como una persona que pueda describirse. Sos de todo un poco. De todo un poco. A mí me gusta... Soy muy soñador, eso sí. Soy muy soñador y lucho por mis sueños. ¿Es bueno soñar? La vida es un sueño. Hay que ser flexible. Estamos en... Yo lo pienso así, estamos en una bolita. Ya. Es el mundo. Y no sabemos cómo estamos, ¿no? Solamente hay que tener fe. Soñar la vida es un sueño. Y dejar que... Respirar es un sueño. Respirar es un sueño. Vivir es un sueño. Hay gente que está lastimosamente postrada en una cama, sufriendo, padeciendo mil cosas, pero... Y no hay mucha diferencia entre la gente que vive perdida en el día a día también. También, ¿no? Pero hay que disfrutar, hay que vivir la vida. Y qué más que soñar y disfrutar de hacer lo que uno hace. Así logró él llegar donde ha llegado y ha iniciado recién su carrera con 23 añitos. Siento como que me está contando una historia, un cuento ahorita y estoy listo para tirarme la siesta. ¿Cómo le dirías a una chica en una cena? Hola, bebé. ¿Cómo estás? A ver, a ver, a ver. Decirle a la cámara. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Seguimos conociendo a Leito. Leo, querido, ¿cómo es vivir en México? ¿Cuántos años ya que estás allá? Desde el 2016. Te dijo Montaner, tenés que quedarte aquí y te quedaste. Y me quedé, le hice caso al maestro. Bien. ¿Quién sabe por qué lo dijo? Desde el 2016, cuatro, seis años aproximadamente. ¿Cómo es vivir allá? Allá tenés tu círculo de amistades, te juntás con otros músicos. ¿Cómo vive Leo allá? La verdad, tengo grandes amigos y que tratamos de ahora por el tema de la pandemia no reunirnos muy seguido, ¿no? Pero una vez al mes por lo menos sí lo hacemos. Hacemos los rasquitos, parrilladas. ¿Una vez al mes? ¿No es como acá? ¿Qué haces, primo? Aquí, hermano, por la San Martín. Dale, nos juntamos. Se juntan. No, no se puede porque allá, por ejemplo, hay familias que no se ven en meses porque es muy caótica la ciudad. ¿Extrañás eso de Latinoamérica, de acá, de Santa Cruz, de Bolivia? Eso es lo que también se extraña porque uno puede decirle al pariente, ¿no? Oye, ¿dónde estás, no? Veámoslo. O al amigo, o al primo, o al papá, al amigo, a quien sea, ¿no? Vivís en un penthouse, vivís en departamento, vivís en casa con otros amigos, solo, solo, novia. Ya hablamos con Rodrigo. Novia, 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 ya hablamos con Rodrigo. Ahí lo deja, ahí lo deja. ¿Qué zona vivís de México? Por el sur. Por el sur. ¿Cómo es el sur de México? Es muy tranquilo porque hay varias zonas, por ejemplo, que están... Lo bueno de México es que hay centro comercial, hay supermercado en todas las partes. Domingo, ¿qué haces en casa? ¿Cuál es tu itinerario? Disfruto de estar en mi casa, me pongo a acomodar, me pongo a mirar televisión. Me gusta mucho ver teles, la verdad, soy fanático de ver la televisión. ¿Mexicana o boliviana? A veces ves... Película. Película. Ahora voy a ver The Nary Gold Show. Bien, gracias Leito, gracias por compartir esta noche con nosotros. Y aquí seguimos en la recta final, pero seguimos en el programa The Nary Gold Show.